Hola, mi nombre es Natalia, soy estudiante de Derecho y a la vez ama de casa. Contenta como todos los paseños de que vuelva Mario y aprovecho esta posibilidad para agradecerle las cantidades de obras que se han hecho durante sus dos gestiones. Éramos el segundo distrito más pobre del conurbano y hoy podemos decir que tenemos cementerios, escuelas para ciegos, para sordos, cantidades de luminarias, hospital oftalmológico, podantológico, universidad nacional, escuelas de oficios. La verdad que muchas gracias y bueno, bienvenido de vuelta y cuente con nosotros para seguir trabajando. IGI vuelve, Intendente de José C. Paz.